Bueno, la investigación, como todos saben, se revocó hace muy cerca del tiempo, se revocó las prisiones preventivas de todos los imputados, quedándose firmes los procesamientos también de los mismos. Con lo cual, sobre ese pedido de prisión preventiva que fue otorgado a todos los imputados, tanto quienes hablan, digamos, de representación de la familia Terazzi como querellante, como el Ministerio Público Fiscal, plantearon recursos de incondicionalidad frente al fallo del doctor Pinoto. Ese fallo, ese recurso entra, tal como lo prescide el ordenamiento, entra dentro del mismo que dictaminó la resolución, con lo cual nosotros estamos a la espera de que si va a ser el doctor Pinoto quien decida si es admisible o no la incondicionalidad y le da trámite, o si será otro juez en caso de que el doctor Pinoto no lo haga. Nosotros estamos precisamente a la espera de esta marcha muy particular, digamos, porque, bueno, justo se cumple un nuevo aniversario de la muerte y desaparición de Paula, o por lo menos es lamentable que estemos diciendo eso, pero bueno, es un nuevo aniversario, que no son pocos, son cuatro años, y bueno, Alberto hace como siempre la marcha, y bueno, como sucede en cada una de las marchas, bueno, siempre Alberto va a hablar y va a apresar lo que él entienda correcto de apresar, y sin ningún tipo de limitaciones, bueno, como ya habló lo que ha dicho Alberto. No, la vivo, la vivo, digamos, en forma de lo más correcta posible porque son totalmente legítimas, de hecho es saludable que haya este tipo de manifestaciones, porque tanto los poderes, las agencias policiales o las agencias judiciales muchas veces están adormecidas, están anestesiadas dentro de un despacho y como que no pueden observar lo que está pasando afuera. Digamos, si nos vamos a limitar más específicamente al cordón industrial, son graves las cuestiones que están pasando. Creo que el carácter es saludable, pero va a dejar de estarlo si no le dan respuesta. Las manifestaciones son manifestaciones, cuando hay manifestaciones hay porque hay un descrédito en las instituciones, y si esas instituciones no dan respuesta, el descrédito se puede provocar en una cuestión aún más... ...sempre fugir. ...que es lo que hay que tratar de evitar, y que uno como ciudadano, y sobre todo si me preguntan como abogado, entiendo que las instituciones tienen que dar respuesta.